Impiden maestros inconformes con la reforma educativa que alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 88 de Minatitlán, Veracruz, se reincorporen a sus clases. Esta situación aconteció este jueves cuando docentes, padres de familia y alumnado pretendían regresar a sus aulas educativas, luego de que profesores, al parecer ajenos a esta escuela, tomaran las instalaciones desde hace varios días. Pero al tratar de ingresar a la institución, fue imposible debido a las cadenas y candados que fueron colocados por maestros de otros sindicatos. En este lapso se produjo un enfrentamiento solo verbal entre padres de familia y la disidencia magisterial, en el que inclusive se pidió la presencia del mando único policial. Llegamos a la escuela y encontramos el portón con el candado puesto y personas desconocidas pues cuidando el espacio del portón. Y les dije, vamos a pasar, por favor, vamos a quitar el candado porque a ustedes no los conocemos, son personas desconocidas. Permítanos tener clases, nosotros somos este centro de trabajo. Me dijeron, no maestra, tiene usted que apoyarnos con la lucha que tenemos a nivel nacional por todos los trabajadores de la educación. Le dije, yo necesito que por favor se separen para que quitemos el candado. Déjenos trabajar, todos queremos trabajar, aquí están los padres, los alumnos y los maestros y todos vamos a trabajar. Tampoco podíamos entrar a la fuerza porque no era lo correcto y estuvo aquí la policía estatal pues resguardando el ambiente y no a cosa de una hora quisimos pedirle a esas personas que se identificaran porque no podíamos dejar la escuela en manos de unas personas desconocidas y la verdad no queremos confrontación. ¿Tuvo violencia, maestra, en ese...? Bueno, nada más verbal, verbal entre padres de familia que vinieron a dejar a sus hijos. Les dijimos, replieguense por favor, no vamos a estar en choque, en provocación porque esto no nos conviene a nadie. Y entonces los padres ya se retiraron, pero sí hubo un pequeño momento de confrontación. De acuerdo a la directora del plantel, son 800 alumnos los que están afectados con la suspensión de clases. Ante este conflicto suscitado y que hasta el momento es el primero que se ha documentado en esta ciudad, en donde se han presentado ya confrontaciones entre padres de familia y maestros paristas, habló el regidor de Educación, Francisco Javier Herrera Castillejos, quien mencionó que luego de la toma de la instalación, directivos pueden levantar un acta de hechos ante la agencia del Ministerio Público para deslindar responsabilidades por daños a instalaciones o pérdida de material educativo. Tengo entendido que ya se les dio instrucciones a todos los directores de los planteles, pues que deben de levantar un acta de hechos, que deben de turnarlo a la agencia del Ministerio Público porque las instalaciones son propiedad del gobierno del Estado desde el año 92, en 1992 todo lo que era de la Federación pasó a formar parte del gobierno del Estado y en esas instituciones están los inmuebles, los muebles, los aparatos, los instrumentos, en fin, cosas de valor que pues si llegan a desaparecer pues la responsabilidad es del personal directivo.